Con el fin de mejorar la calidad de vida, aumentar sus ingresos y dar espacio para promover los productos hechos por ellas mismas, la Feria de la Mujer Emprendedora se instaló nuevamente en Calama. Esta vez, en pleno Paseo Ramírez, expusieron las riquezas del oasis y cultura del Alto El Loa. El motivo principal de la Feria de la Mujer Emprendedora es mejorar la calidad de vida de las mujeres. Ese es el motivo principal, que ellas muestren los productos que ellas producen en los lugares donde ellas viven y la artesanía realmente nos interesa mucho, que ellas mejoren su calidad de vida, el de ellas y el de su familia. Esta Feria estará disponible para que usted la visite solo hasta el jueves, ya que cerrará sus puestos a las 18 horas. En esta encontrará productos y mujeres participantes de Calama, Caspana y de todo el Alto El Loa. Nosotros estamos dedicándonos a mostrar los productos de la zona, de la Alto El Loa. Por ejemplo, tenemos el pan amasado, el queque de zanahoria, también el queque de quinoa, de chañar, de maíz. Bueno, esto yo lo hago con queso de cabra, que es, bueno, como dice la señora Eloisa, es el producto, por lo menos, que soy la única que hace en este momento. ¿Cómo es la modalidad de realizar este pan? El pan amasado y se agrega el queso de cabra encima. Y trae nuestras cosas que sabemos hacer, la torta de quinoa con majar, con zanahoria de la zona y el jugo de membrillo también, que es de aquí nuestro. Una feria que ofrece una gran variedad de productos agrícolas y encantos, como este de zanahoria, bebida que es creada por estas mujeres y que esperará ser probado por la comunidad de Calama.